Música Soy Ana Leticia, Ana Leticia Reyes, estudié comunicación en la UAM de Xochimilco, empecé a trabajar en casas productoras de comerciales, y ahí empecé desde asistente de casting, vestuario, después me metí a la postproducción, la compañía y todo, se decide entrar a ver qué es eso del 3D, vamos viendo cómo se hace. Toda la parte que me apasiona es la dirección de arte, conjuntar lo estético, eso siempre me ha gustado, me encanta trabajar con el color, con la imagen. La universidad te da una visión del mundo, de cómo ver, cómo percibir, entonces eso no hay que olvidarlo, no se cierren, hay muchos mundos que hay que explorar, otras personas, no tener prejuicios, incluir más que cerrarse. Música